Jamás pensé enamorarme así de ti Ilusionarme y tenerte aquí Fueron tus ojos estrellitas que alumbren para mí Y yo soñé contarte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo no pienso dejarte ir Contigo me voy del party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo es sol, ya 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 Tú eres tan perfecta para mí Me falta todo si tú no estás Me falta el aire, me falta tu aliento Me sube el invierno Que estruja mi alma por ti Y me falta todo si tú no estás Muere los sueños O el callar vacío que tú me dejaste No logro olvidarme de ti Y me falta todo Todo Muchacho malo que pasa Me matas con tus besos Yo voy tan loca por ti Y tú Muchacho malo que pasa Me falta el mundo Yo voy tan loca por ti Y tú Tanto este no es mucho malo Muchacho malo que pasa Dime confusión No me des sola Dame el corazón Muchacho malo que pasa Quiero tus besos Y tus abrazos Sentirme tuya Viendo a mi lado Así es la vida Como cambia mi suerte Y mi vida por tenerte Y hoy tú quieres regresar Así es la vida Con ganas yo pierde Yo perdí el mío al quererte Y hoy tú pierdes mucho más Estaba perdida Buscando un amor Que no apareció Con ello consigo Sacar el sentimiento Que en ti me faltó Cinturita 10 Perfecta de la cabeza a los pies Como se mueve Me mueve bien La rosa más sexy Que he podido ver Ella es la reina del lugar Con ese movimiento A mí me pone mal Me encanta verla sudar Y me gusta cuando le pido más Más, más, más Dame más Quiero más Múvio pare Pégate más Más, más, más Dame más Quiero más Múvio pare Pégate más La rosa, la rosa Así vos se levanta Ay, se o te pegó Ay, ay, se o te pegó Delicia, delicia Así vos se levanta Ay, se o te pegó Ay, ay, se o te pegó Mi hermano arriba Sin cura sola La media vuelta Canse el culo duro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el culo duro La mano arriba Sin cura sola Dame media vuelta Ay, danza el culo duro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el culo duro I took the time with you I'm telling you I've had the time of my life I've never felt this way before And I assume this is true Only to you Oh, I've had the time of my life Then I never felt this way before And I'm stressed with This is true And I only to you Days to run away What's the matter? They're calling me home Get on the floor, darling Get on the floor, darling Go for this, darling La 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 Today we know we hit on the floor La 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 Today we know we hit on the floor Don't be that you walk in the times I can see you when I'm in Obsessing you I really love this and I Don't look in the solar space So give me that you like Don't know what's going on Knowing my body Don't look around to the point I don't want to go for everything I see Baby, spin up Spin up, spin up Spin up, spin up A little time with me You make me, you make me I make me down You make me move like a freak You make me dance Break me down Let you sing Let me move like a freak This is so big Dance, let me down Break me down Let you sing Let me move like a freak This is so big Make me dance Let me down Let me down Let you sing Let me move like a freak This is so big Yo no quiero agua Yo quiero bebida 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 Cuando se estén locas, metí en la piscina, suéter le chanaba y una se la brinda Cuando se estén locas, metí en la piscina, se estén locas y una se la brinda Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá, lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más rompera Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440 Te envío las locos estén en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela Y así a ti me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos Y cuando sigues en tus manos, dice que te quiere y después te va Y te abre el corazón, no es tu futuro, sigue tú con tu plan Ya, ya, ya Ya, ya, ya Gracias por ver el video